Y a esa hora en Medellín, las autoridades investigan un aparente accidente del que fue víctima del soldado regular Antonio José Torres de 18 años, al parecer por recibir impactos de bala del arma de dotación de uno de sus compañeros. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Santa Elena, cuando se estaban realizando labores de patrullaje. Uno de los soldados se resbaló y su arma de dotación, el fusil, se disparó en ráfaga, ocasionándole varios impactos a su compañero y posteriormente la muerte. Sus familiares en este momento piden que se realicen todas las investigaciones y entre tanto el soldado ya se presentó a las autoridades.